El nacimiento de un mundo 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 Los venezolanos estamos comprometidos en un proyecto Que es el de tomar en nuestras manos nuestro destino Es el proyecto de la democracia participativa Es distinta de la mera democracia representativa Que consistía en votar por alguien para que él tomara todas las decisiones Entonces oigamos hablar sobre esto al pueblo Al presidente pueblo que es el que manda en Venezuela Les voy a contar una historia El proceso en el que estamos comprometidos los venezolanos Presenta dos peculiaridades muy relevantes La primera es el intento de construir un socialismo por la vía pacífica A pesar de todas las agresiones y las provocaciones violentas internas y externas Mantenemos la vía pacífica y estamos dispuestos a seguir por ese camino Hasta que tengamos que defender nuestros derechos En segundo lugar, otra singularidad es el hecho de que este socialismo Este proyecto ha resistido ocho consultas electorales Y no solo ha vencido en ellas Sino que en cada una de ellas el respaldo del pueblo Ha sido cada vez más categórico y más contundente Bueno, vamos a explicarnos el porqué De estas dos singularidades De estas dos características relevantes Del proceso que nos une a todos Los procesos electorales venezolanos Sirven para lo que sirven en todas partes Para elegir a la persona de la preferencia del pueblo Pero también sirven, están sirviendo por una cosa muy buena Gracias a la oposición Y es para determinar quién es demócrata y quién no es Porque aquellos que no aceptan sino que ellos ganaron No pueden ser demócratas Porque tú tienes que aceptar que o ganas o pierdes Cuando tú juegas, cualquier juego Desde pico a pico, pasando por fútbol, pasando por ajedrez, pasando por lo que sea O truco, tú juegas o ganas o pierdes Y si pierdes, perdiste y ya está Pues hay que saber perder y punto Parece ser que no les ha quedado claro Que es el presidente Chávez La persona que queremos como líder Como líder de los venezolanos Como protector, como guía Nos sentimos identificados Y verdaderamente conmocionados por su lealtad Mira, yo creo que Chávez Es el primer presidente que hace esa conexión Directa con el pueblo en su conjunto Que le habla en un lenguaje que el pueblo puede comprender Que no está buscando palabras rimbombantes o altisonantes Para comunicarse con la gente Que además es un presidente que se siente cercano Fíjate que la mayoría de la gente no le dice presidente La grandísima mayoría de la gente le dice Chávez El pueblo se merece un presidente digno Y este presidente es el que nos ha sacado, como quien dice, de la miseria En la que vivimos hace más de 40 años La conexión y el código que se maneja Entre el comandante Hugo Chávez y el pueblo Es un código que no lo conoce nadie en la oposición Y no lo conoce por una cosa muy simple Ellos están acostumbrados al discurso hipócrita El presidente no lo tiene Él ha formado parte de ese pueblo Y de esos grandes líderes Que han tratado de llevar Una idea de solidaridad, de unidad De lucha, de amistad Ya no nos llamamos etnias ni minorías Simplemente somos pueblos y comunidades indígenas Y en la constitución bolivariana de Venezuela Aparecemos con un capítulo completo Tenemos tanto derecho Tenemos tanta voz Como también tenemos nuestros votos Desde 1998 Y esto hay que subrayarlo de manera contundente El país estaba en una situación de inercia política Que a nadie se atrevía a opinar a favor De defender lo que era la venezolanidad como tal Sin lugar a dudas que a partir de 1998 Con una figura institucional como el presidente A la cabeza El país recobró ¿Verdad? Todo ese interés por la lucha política Por sentirse importante Supo despertar al pueblo Es un proceso electoral que ha incorporado a la gente No solamente en el voto Sino también en su participación Desde el mismo momento en que la gente eligió la constitución Votó por esa constitución Es decir, que ahí se rompe Que ahí hay un cambio con todo lo anterior Que todo lo anterior te robaban el voto Te compraban el voto Aquel eslogan, aquel dicho que decía Que acta mata voto Todo eso Todo eso ya es pasado Porque se puede decir que en este país Todo tiempo pasado fue peor Cada día la revolución va creciendo Entre todos los venezolanos Ha dado lo que hemos querido Desde hace muchos años atrás Tiene el don de buscar solución A los problemas del país Ya han pasado como dice 8 elecciones y sigue mandando Eso va a entender Que el liderazgo cada día crece más Yo creo que si lo sigue ratificando Lo puedo resumir en una sola palabra En credibilidad Creen en él Es un hombre de palabra que dice Lo voy a hacer Y simplemente lo hago Un proyecto político Se legitima por el consenso De los electores Pero también se justifica Sobre todo por su obra Y el proceso bolivariano Tiene una obra casi sin precedentes En la historia de Venezuela En primer lugar Ha preservado la educación gratuita Ha preservado el derecho a la salud Ha preservado la seguridad social Que estaban a punto de ser liquidadas Por los gobiernos neoliberales Además de eso Ha cumplido colosales obras De infraestructura De comunicación Ha construido el metro El metro de Maracaibo El metro de Valencia Ha extendido el metro de Caracas Hasta a los teques Ha hecho ferrocarriles Por el interior del país Y tiene proyectos De relanzar Una red ferrocarrilera Que fue destruida A mediados del siglo pasado Ha construido El puente Sobre el Orinoco Que abre el camino Hacia la integración De Guayana Y la integración Con el gran bloque Del Mercosur Pero Más importante Que esto Son las faenas De las misiones Las misiones Han cumplido tareas Sin precedentes Han acabado Con el analfabetismo Han llevado La salud De manera eficaz Más directa Y efectiva Y preventiva A las grandes Mayorías venezolanas Han creado Nuevas facilidades Educativas Que en general Más que duplican Todas las que existían Anteriormente En el país Pero Quienes Debemos hablar De esto Somos los beneficiados Y por eso Vamos a darle La palabra A todos los venezolanos Lo peor que nos da La Cuarta República Esa mentalidad De atraso De mezquindad De egoísmo Esa mentalidad De corrupción De la impuntualidad De tantas cosas negativas Y eso nosotros Lo tenemos que cambiar Ese disque Hacia los positivos Hacia el sur Y no hacia el norte Yo creo que el peor vicio Que todavía queda por ahí Es la cultura adeca Hay gente que no sabe Que es adeca Porque uno lo descubre En el cuerpo La forma que tiene En el caminar Tú ya sabes Que en la manera De manejar el carro Uno conoce Hay un dif Como decía Aníbal Nassau Hay una cultura adeca Que uno rápidamente Le identifica Como comerse una arepa De chicharrón Por ejemplo Uno sabe que ya Es adecor Mira La Cuarta República Te dejó El Caracaso Te dejó un país Sumido en la miseria En la pobreza Y en la corrupción Eso dejó la cuarta Les guste O no les guste Ellos nos han dejado Nosotros Digamos La inseguridad Nos han dejado La Los miles Y tantos De muertos Que durante Más de 40 años Han existido Nos dejó El fantasma Del fracaso De sentirnos Tan fracasados De nosotros mismos Que esa figura De optimismo Esa figura De deseo De salir adelante No la ha cercenado Lo que dejó La gente De la Cuarta Fue un daño Incomparable En toda Venezuela En toda la estructura No solamente En la deportiva En la cultura En la social En la de salud Y creo Y creo que En siete años El presidente He hecho Bastante He hecho Muy Y su alta Sociedad Yo me voy Con los muchachos Carajo Hacer la revolución Usted me perdona Y yo no se pido Sofar No hay peor ciego Que el que no quiere ver Como dice el refrán Y obviamente Puede la oposición Negar La grandísima cantidad De cosas Que se han hecho Seguramente Pues intentan Con toda su fuerza Tapar el sol Con un dedo Ahora La obra Del presidente Chávez La obra Del equipo De gobierno Está en la calle Las misiones Son una estrategia De inclusión Masiva Y acelerada Que busca También socializar Los derechos Fundamentales Del hombre Tuve la oportunidad De ser Coordinadora Nacional De Robinson 1 Para el sector Indígena Donde los indígenas Por primera vez Vimos llegar Una misión Hasta lo más alto Del Orinoco Como a lo más alto De la Guajira Y donde los pueblos Indígenas Aprendimos a leer Y a escribir Gracias a la misión Robinson El proyecto del tren Es para mí Uno de los proyectos Que nos pudiera unir A toda Latinoamérica Si nosotros empezamos A tener visión De lo que es el tren En realidad Es la visión Que él tiene Hacia el sur Ha construido Muchas cosas Sobre todo Las misiones Se ha abocado A las clases Más necesitadas A reparar Las casas Y las personas Que viven humildemente Se ha Bueno Sobre todo Por las clases Más necesitadas Se ha abocado El presidente Y no ha excluido A nadie En este proceso Muchas veces No tenemos que creer En lo que dicen Los demás Sino en los hechos En palabras Sino en hechos Mira Comenzando por la misión Robinson Misión Riva Misión Sucre Universidad Bolivariana Centros diagnósticos En salud El país ha avanzado En un 80 Un 90% Las misiones Son un éxito total No solamente Aquí en Venezuela Sino que muchos países No solamente de América Sino de Centroamérica Y del mundo Quieren imitar Lo que estamos haciendo En Venezuela Ahora sí Ahora con las misiones Podemos aprender Poder leer Escribir Podemos seguir adelante Podemos ir a la universidad Muchas personas Pudieron terminar Su bachillerato Y ahora con esta oportunidad Pues no es un pueblo ignorante Sino todo lo contrario Ahora somos un pueblo Que estudia Que lee Que se defiende Yo creo que sí Que el gobierno No ha hecho nada No ha hecho nada Con la oposición Es que es un chiste Yo no entiendo Porque ¿Cómo hace uno Para no ver las cosas? Uno sale a la calle ¿Verdad? Y se encuentra Con una nueva Estación de metro Se encuentra Con un tren nuevo Se encuentra Con un centro De diagnóstico integral Con un hospital Con una misión De no sé qué cosa Con un poco de gente Que sabe leer Yo creo que a muchas De esas personas De la oposición Habría que llevarlas A la misión milagro Para que A ver si se les quitan Los terigios De los ojos Y empiezan a ver De verdad Un venezolano Es un ser humano Y por lo tanto Comparte todas las grandezas Y las pequeñeces De la humanidad Un ser humano Que está unido En torno A un proyecto De futuro Y ese proyecto De futuro Parte de una visión ¿Cómo nos vemos Los venezolanos? ¿Cómo somos Los venezolanos? ¿Cómo esperamos Ser los venezolanos? Bueno Tenemos la palabra Yo en estos días Dije Que difícilmente Venezuela Parió un líder Como es Hugo Chávez Difícilmente Ojo Estamos hablándote De Bolívar hacia acá Sin Sin menospreciar El genio de Bolívar No es un presidente De escritorio Es un presidente Que es de calle Que viaja Que es una persona Muy sagaz Es inteligente Tiene un buen discurso Porque nos ha hecho grandes Nos apuso A nivel internacional En todos lados Puso a nombrar Enalteció El nombre de Venezuela Por primera vez Se reconoce Internacionalmente Que Venezuela Tiene un gobierno Que siente Un poco aquello Que decían Que nada humano Me es ajeno Para el presidente Pareciera que nada humano Le es ajeno Que todo lo que pasa Donde se ofende El ser humano Se está ofendiendo Al presidente Al país Y él lo demuestra Con la solidaridad Él es un humanista Porque él cree Primero que nada En la igualdad Él cree En el hombre Nuevo Él cree En ese ideal Del Che Guevara Él es un hombre Netamente revolucionario Es un líder mundial Es humanista Él tiene todo Es como un libertador Nuevo Que ha renacido En este país La patria es el hombre Muchacho La patria es el hombre Muchacho La patria es el hombre Que nos pise La patria es el hombre Que nos pise La patria es el hombre 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 más venezolano que él debe haber, pero no deben ser muchos por ahí, porque él recoge no solamente la combinación de raza óptima, como él la llama, sino que además está en la esencia, está en la sabia misma, en el nervio mismo de lo que es ser venezolano. Mira, yo creo que es la primera vez que nosotros tenemos un presidente en la historia democrática de Venezuela, que de verdad se sabe el país. Pero Chávez no se sabe el país porque se lo contaron. No, Chávez se sabe el país porque se conoce cada rincón de Venezuela, porque lo ha pateado, porque lo ha caminado. Se conoce cada sabor de nuestro país porque ha comido la comida preparada por las manos de mujeres venezolanas en cada pedacito de tierra de nuestro pueblo. Es que ha olido el pueblo, o sea, se ha olido, sabe cómo huele el huarico, sabe cómo huele la pura, sabe cómo huele la amazona, sabe cómo huele el zulia, sabe cómo huele margarita, o sea, sabe cómo huele todo. O sea, y además se conoce al país de una manera que es impresionante desde el punto de vista cultural y artístico. Mira, cuando Chávez canta las canciones de Venezuela es porque se las sabe. O sea, no es porque se las aprendió para dar el discurso ese día, ni porque se las va a montar el show en el Lalo Presidente. No, es que se las sabe porque la cantaba chiquito. El hecho de que él sea original, que sea auténtico, yo creo que fue lo que nos hizo creer en él, sobre todo la sinceridad. O sea, cuando ese ser humano admitió entre las cámaras, oye, yo hice esto, lo asumo, y bueno, que caiga la ley sobre mí y sencillamente doy la cara por mi pueblo. Mira, esa fue la gran frase del por ahora, lo que realmente hizo que el pueblo venezolano confiara. Porque desde hace mucho tiempo, es más, de verdad no existe memoria en lo que es la Venezuela, en donde un político venezolano o algún actor que haya actuado a nivel político, social o militar, haya dado la cara por los actos que ha realizado. Él me creó hoy, rompe el protocolo, hace lo que quiere hacer, lo que siente en el momento, dice lo que tiene que decir, y es muy directo. Yo pienso que el error de muchos venezolanos es que no decimos las cosas directamente, sino que a veces por segunda persona. Él es muy directo, y pienso que eso es lo que le ha dado manera con Venezuela. Y a mí me gusta así, bueno, que él diga la falla que tenemos como personas, en todas las estructuras, como regaño a los ministros, en las cámaras. Chávez es el llanero, lo que se puede llamar llanero de pura cepa. Vuelvo a repetirte, convertido en un hombre universal. Pero es el llanero, digamos, el llanero en el sentido del hombre que lidera y sabe mandar. Chávez es como una mezcla del negro, del campesino, del indígena, y porque es de nosotros. Y es que un presidente que nos ha dado mucho amor, cuando se acerca a los pueblos indígenas no lo hace por hipocresía. Nuestro presidente no es inalcanzable. Nuestro presidente está con nosotros, hombro a hombro, calle a calle, barrio a barrio. Él habla en nuestro lenguaje, de una manera muy sencilla, muy clara. Nos explica, nos enseña, nos educa, nos fortalece, nos llena de valor, nos llena de espiritualidad. Y ha llenado de la revolución de espiritualidad y de misticismo. Y eso es lo que ha hecho que nosotros, nuestro motor interno, cada día sea más alegre, más vivo. Y cada día esté más presente nuestro sentimiento de despertar y de seguir luchando por esta patria. Es una combinación de indígena, del negro, es una persona de pueblo, y se le nota en su forma de ser, de actuar y de pensar. No es rebuscado, él no rebusca palabras para decirle al pueblo lo que en realidad siente. Y le sale, no, tampoco es algo montado, le sale de su corazón, le sale de sus pensamientos, esas palabras humildes, esas palabras de pueblo, esas palabras coloquiales, digamos, como nosotros los venezolanos los decimos. Él forma parte de nuestra familia, él es como si estuviera un gran amigo tuyo en el poder. Chávez nos entiende porque él viene de nuestro mismo proceso, de un proceso humilde, de un proceso de abajo. Él entiende, él sabe lo que es pasar hambre, él sabe lo que es tener un problema, él sabe lo que es tener una situación difícil económica, él sabe lo que es la parte del amor, de la familia, el contexto del amigo, el contexto de la solidaridad. Es un hombre que sabe realmente entender, porque viene hecho de la misma pasta que estamos hechos nosotros, del mismo barro, estamos hechos iguales y por eso nosotros nos entendemos con él y él se entiende con nosotros. Si en la oposición no hay una persona que recite un poema o un verso como lo hace este hombre, olvídense. Yo lo veo perfecto como persona, como ser humano, como deportista, porque tiene un solo efecto, que no jugo baloncesto. Y eso lo veo también, que hay muerte del presidente, que es más o más del béisbol. Bueno, y también lo perdono porque es magallanero, entonces, lo que está haciendo malo, porque no juega Vázquez, lo está haciendo bien porque es magallanero, entonces de verdad, es un gran presidente, una deportista y pienso que juega todos los deportes. Chávez es un soldado. Solidario. Esperanza. Nuestro mensajero. Él es un ser especial. Fantástico. Grande. Pueblo revolucionario. ¡Oh! El comandante. 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 ¡Oh!